¡Suscríbete al canal! 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 el general Charis. ¿Quién fue el general Charis, Frida? Fue un indígena general, pues muy ignorante, no sabía muchas cosas, pero a la vez era muy... Era autodidacta, digamos que académicamente no sabía tantas cosas, pero era autodidacta, había aprendido él por su cuenta, el manejo de armas, tal vez a sembrar, tal vez a economía, en fin, más cosas. Sí, exactamente, porque pues él a la vez era muy bueno, pero pues era el presidente cultural del grupo La Peña del Sol. ¿Él cuándo nació? En 1997. ¿En 1997? Ajá. ¿O sea, todavía está vivo? No. No, por ahí hay una confusión de datos, yo creo que 1800, debe ser 1897. 1897. Sí, porque dije 1997, no. 1897, empezando el siglo XX. Sí. Empezando el siglo XX, vaya. ¿Y a ti por qué se te hizo importante el general Charis? Porque pues a la vez teníamos que saber lo que hizo, quién fue, lo importante que fue, y pues también todo lo que hizo. ¿Para ti por qué fue importante el general Charis? Sí, por qué, pues… Por las ayudas a los indígenas. Por las ayudas a los indígenas. Exactamente. Sí. Bueno, Diego, ¿con quién más vamos? Diego Este, Ángel, perdón. Este, ahorita con mi compañero. Con César. César, tú vas a hablar de los generales Yaquis. No, voy a hablar de Genovevo. Genovevo de la O. El micro de él. Ah, el micro de él. Ah, es que estabas hablando sin micro. Esa también es de los duendes tecnológicos, ¿eh? Sí, ya, no, no, mi productora dijo que no, pero… A ver, Ángel, entonces, vas a hablar de él, ¿de qué quedamos? De Genovevo. De Genovevo. ¿Quién fue Genovevo? ¿Cuándo nació? ¿Qué hizo? Fue un revolucionario, nació el 3 de enero de 1876, tenía un hijo que se llamaba Margarito y vivió en Miscuac y bueno, Genovevo había prohibido cortar árboles y el que no respetara lo castigaba con unas, este… creo que eran hachas que se movía así y los castigaba. Con hachas, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita de que no eran armas de metal, no eran que dispararan, pero sin embargo otro tipo de instrumentos mortales igualmente? Sí, y cuando investigaste la biografía de Genovevo, ¿te gustó? ¿Te gustó, Ángel? ¿Te interesó lo que hacía? De hecho, soy César y sí, sí me gustó. No, a ver, es que César… ¡Ay! Yo confundo los nombres, es que ustedes son recodos, así que… pero no, desténsense, desténsense, ríense, así que… pero bueno, entonces, ¿por qué fue el que te interesó Genovevo? ¿Por qué quedamos? Porque no fue tan conocido y nada más era conocido de su pueblo, en el que estaba. Muy bien, muy bien. ¿Él de dónde era? ¿De aquí de México, de la Ciudad de México? Era de… creo que de Sonora. De Sonora. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos un alto para saludar a todos los que nos están viendo? ¿Quieren? Sí. Luego, luego. A ver, préstenle… es que aquí tengo mi acordeón de nombres. Préstenle un micrófono a Diego, por favor. A ver, Diego, vas a leer tú las escuelas que están conectadas. Escuelas conectadas. Escuela secundaria técnica 7. Escuela secundaria técnica 56. Escuela secundaria técnica 13. Escuela secundaria técnica 72. Escuela secundaria técnica 110. Escuela secundaria técnica 22. Escuela secundaria técnica 100. Escuela secundaria técnica 104. Escuela secundaria Técnica 29, Escuela Secundaria Técnica 51, Escuela Secundaria Técnica 53, Escuela Secundaria Técnica 98 y la 78. La 78, además de la 26 de NexMex, saludos y obviamente el Sensei Medrano que nos está viendo. Así que un saludo para todos ellos que están viéndonos. De la Escuela 97, muchos saludos para los alumnos, qué tema tan interesante. Ya les están diciendo. De la Escuela 57, felicitamos a los alumnos por su participación. De la Escuela 58, siempre es importante conocer más sobre historia y personajes trascendentes. Oigan, y ustedes cuando les dijeron que iban a venir aquí a DGSTV, ustedes se organizaron en equipo para investigar y bueno, investigaron de todos o nada más cada quien lo que le tocó, cómo fue esta parte de la investigación, porque como bien lo mencionaban, Ángel, no es cierto, César, como bien lo mencionaba César, pues no eran tan conocidos. Bueno, este, primeramente investigamos en general y ya después, este, nos repartimos las, sí, bueno, la información, sí. ¿Y cómo la encontraron? O sea, porque no había mucha información o sí, o sí encontraron bastante información. ¿Y cómo eligieron a cada uno de estos generales? A ver Paula, que te corte la inspiración. Ajá. Pues, ¿les elegimos? Adelante, adelante, Frida, adelante, Frida. Pues, leímos primero la información, la leímos y la elegimos, porque pues, la más interesante, la más importante. Ajá. Sí, y así la elegimos la información. Y ya. Ok. Frida, pues, coméntanos la anécdota, la que nos habías dicho. Otra vez. ¿Del general Charis? Del general Charis, exactamente. A ver, ahí va, ahí va Frida. Bueno, en lo que Frida se, se concentra. A ver, ahora sí, este, Ángel, ahora sí, a ver Ángel, tú, tú tienes cara de que fuiste el que, el que fue líder del equipo. No. ¿No? No. ¿Cómo los guió el maestro? Ah, acá sí con el micro. Esos no son los dones tecnológicos, esa soy yo. Este, bueno, no, nadie era el encargado, simplemente nosotros investigábamos y este, y pues, sí, este, solo investigábamos y ya nosotros mismos nos íbamos repartiendo la información. Este, pero, bueno, a mí solamente me tocó hablar sobre los yaquis que, bueno, sobre que eran muy, este, muy valientes. Sí, y este, también sobre que, pues, sí, desafortunadamente los, los indígenas no han sido muy tomados en cuenta en nuestro país. Este, y los indígenas forman una parte muy, muy importante en nuestro país, porque, pues, es, bueno, la comunidad indígena es muy grande en nuestro país y en el, en el continente de América, pues, este, en México es en el lugar donde hay, que existen más indígenas. Claro. Este, ¿listas, Frida? Sí. A ver. Esta es una gran anécdota del general Charis. Crucebamos, él y yo, una calle del centro de la Ciudad de México. Yo, a pesar de que un automóvil daba la vuelta a la esquina con rapidez, brincando, gané la otra cerca. El general se quedó esperando a que el automóvil pasara. Al llegar a donde yo lo esperaba, le pregunté por qué no había cruzado la calle conmigo. Al instante me respondió, gozaré de fueros, pero no de cueros. Vaya. Bueno, los últimos comentarios antes de irnos porque se creen que el tiempo ya se nos está acabando. Ya se nos acabó, pero ahorita voy a robar tantito tiempo. De la escuela 56, su entusiasmo por los datos tan relevantes que nos están dando a conocer es de admirar qué comprometidos. De la escuela 104, felicidades a los alumnos. De los generales indígenas, ¿cuál los cautivó más y por qué? Y de la escuela 22, la historia siempre deja huella al recordar a grandes hombres y mujeres. Nos ilustra mucho. Pues chicos, gracias. Gracias por su participación. Gracias por haber estado aquí en DGSTV. Gracias por este tema. Gracias por esa anécdota, Frida. Sí. Y pues bueno, algo que quieren decir, un último mensaje a sus compañeros, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Bueno, pues yo nada más quería dar las gracias a los profesores que nos prestaron horas para poder investigar y ponernos de acuerdo en la información. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, pues no se despeguen. Todavía tenemos más. Sigue la retransmisión de 360 grados de historia. Así que pues bueno, vamos a tener hoy un viernes muy rico. Un beso. Soy yo, Armenta. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.